Muy bien, pues ya estamos en la interfaz y vamos a cargar una capa vectorial, por cierto he reorganizado estos paneles tal como vienen por defecto y vamos a cargar una capa vectorial, en este caso las de comunidades autónomas que veíamos en la clase de la interfaz y ya veis que bueno tenemos una capa vectorial que son puntos, líneas o polígonos en este caso pues tenemos las comunidades autónomas de España que son polígonos. Hay varias maneras de poder cargar la capa, una es a través obviamente del botón añadir capa vectorial que aquí está, le damos a explorar y yo ya estoy directamente en la dirección o en la carpeta donde está el shape. Este fichero que aquí veis como un fichero único de extensión shp, en realidad si me voy a la carpeta donde está veis que tiene asociados un montón de archivos. Así que tened en cuenta esto porque si queréis compartir un shape vais a necesitar todos estos archivos asociados que tienen información varia como la propia base de datos o la proyección. Entonces aunque solo os aparezca un archivo aquí es que sepáis que hay más archivos asociados a una capa. Entonces aquí le daríamos a abrir y nuevamente abrir y aquí tenemos nuestra capa de polígonos de las comunidades autónomas de España sin canarias que veo que falta. También puedo activar o desactivar los polígonos para visualización y también puedo ver con el botón derecho, clicando botón derecho sobre la capa se me abren otra serie de opciones como por ejemplo algunas interesantes, es abrir la tabla de atributos y se nos abre la información asociada. Aquí vemos los nombres de las comunidades autónomas y la información asociada a la misma, como el área o la longitud. También puedo eliminar esta capa, lo que no implica que se me borre del disco duro, solamente que se ha borrado de mi panel de capas. Ya no la quiero aquí, pero sigue en mi disco duro. Si me voy al panel del explorador también puedo buscar la capa directamente como en la estructura de árbol. Con la ventaja que tiene esto es que puedo tener en mis favoritos la carpeta que yo esté usando. Esta capa que acabo de cargar no la tengo en mis favoritos y vamos a ponerla. La verdad es que está en una carpeta bastante extensa o en una dirección bastante extensa. Aquí veis que está aquí. Entonces yo puedo poner, si clico con el botón derecho sobre la carpeta, la puedo añadir como favorito. Y dentro de favoritos ahora me va a aparecer ya esta dirección. Se ha puesto dos veces. Y directamente desde el árbol, si es una carpeta que uso mucho, pues la puedo usar sin ningún problema. Entonces aquí está la capa. Y podría con el botón derecho clicar en el botón derecho y añadir capa. En el panel de capas aquí la tendríamos.